¿Qué tal amigos? Me encuentro en este momento en el Cisar Palace. Tiene unos lugares, los centros comerciales, que colocan unos telones donde tú piensas que está todavía de día, pero en este momento ya es de noche, vamos a ir a otro show ahora. Y aquí hay una fuente maravillosa, lindísima, de buenos deseos. Pero hoy lo quiero traer a colación por el hecho de cómo tiene uno que adaptarse. Cuando estás aquí, tienes calor, voy a subir mi manga sin problemas, y está de día. Cuando salgo, es de noche y está haciendo frío. Me debo adaptar a las dos condiciones. Nosotros en la vida tenemos que adaptarnos a todo, a lo que pase. En un momento dado, adaptarse, no reñir con la vida. Y que nos llena de gozo, de felicidad, de cosas muy, muy hermosas. Esa fuente de los deseos, ese hermoso lugar que ustedes ven ahí. Vamos a ver si aquí puedo, tenme, por favor, hacer algo. Y es, me invitan a ir a buscar. ¿Cómo pedir un deseo? Lo voy a pedir porque todos los deseos de ustedes, los míos, los van a la realidad. Eso lo podemos realizar y lo podemos tener si nosotros pensamos de la misma manera. Si queremos salir adelante en esto que es la bolsa de nuevos. Si queremos alcanzar todas esas cosas bellas, hermosas, bonitas. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa fuente de deseos. Y vamos a adaptarnos a él. Y aquí está. Uno por mí. Digo por mí porque estoy en el mundo. ¿Ok? Y pido ese gran deseo. Y el segundo por ustedes. Para que todos esos tiempos también se vuelvan realidad. Adáptate a todo lo que pase y todo será más fácil. Ser vago es posible. Chao, amigos.